Estamos listos. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios los mandó al salvador. Con la esperanza todo el mundo siente la luz de un revo día sin igual. Con gratitud mostrados adorables oírte lo alto la voz. Angélica oír cantar nació el salvador. Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús. Como también los magos del oriente llegaron viados por ciel y caluz. Fue por renacer así humildemente que nuestras prefaz saben contender. Amén. 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 Amén.